Vale, me has bajado esto. Lo acabo de mirar y el problema es que no tienes la sub-V. Es lo que te he explicado en el otro vídeo, que normalmente los trabajos estos vienen con las mallas desplegadas y aquí no están desplegadas. Entonces, si nos vamos al SAT del editor... Otra cosa que te he dicho, si intentas poner el mismo archivo, lo que hace es que te cambia de nombre y te crea uno con la extensión 001. Entonces, esta parte de aquí debería funcionar con esto, pero como no tiene el V este, vamos a probar con esta parte de aquí. Aquí ya salen todas las texturas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si quieres controlar bien la textura, o sea, que te salga... No sé, es que hay dos formas aquí, el generate o el objeto. El objeto te saldría así, el generate te saldría bien. Pero bueno, a lo que íbamos. Esto habría que desplegar el UV. Entonces, abrimos una ventana de UV. ¿Vale? Aquí tienen que venir ya las imágenes y tal que te he explicado también. ¿Qué más? El UV, si miramos aquí, vemos que no está. O sea, no está hecho. Sería esta parte de aquí, no tiene ningún UV. ¿Cómo se hace el UV? Es desplegar el objeto en modo edición. Es bastante complicado si el objeto es bastante... Tiene diferentes formas. Vamos a probar. Esto se hace con la letra U y se despliega. Este sería automático, dijésemos. Esto haría un desplegado normal. Pero ¿qué pasa? Que si tiene zonas... ¿Cómo tiene esto así? No, no es correcto esto. M, bidistance, U, un wrap. ¿Qué cosa más rara? Perdona, pero es que esto no lo había visto. Entonces, dijésemos, cuando una curva y todo este rollo que hay por aquí, hay que hacer cortes. Es como una sastrería. Tienes que hacer un corte en uno de los lados con control A, no, control E, marcar corte. ¿Vale? Entonces, seleccionas y haces letra U, un wrap. ¿Ves? Ahora ha desplegado de otra forma. Como está, dijésemos, dando una vuelta entera por delante y por detrás. Entonces, habría que hacer otro corte por aquí. Voy a hacerlo por aquí, pero aunque no es lo correcto. Control E, marcar corte. Volvemos a hacer letra U, un wrap. Esta parte de aquí ya ha quedado bien desplegada. Pero ya te digo, es bastante complejo esto del... Te pasaré unos vídeos del desplegado UV y entonces esto iría por aquí. Con el UV podemos controlar bastante bien lo que es la textura. O sea, la podemos mover. La podemos escalar, rotar. Y la podemos también controlar desde este lado de aquí. Bueno, ahora no sé por qué tiene... Va, un segundo. Voy a hacer una cosa. Ahora. Vamos a ver por qué hace esto aquí. Claro, tiene todo esto de aquí... Habría que cortar todo entero. Madre mía. O sea, lo ideal sería, dijésemos, hacer un corte por arriba. Control E, marcar sim. Otro corte por debajo entero que ya está. Y luego uno por el lateral. Que sería todo el contorno para que quedaran partes planas. Control E, marcar corte. Y ahora sí, letra U. Y tendría que desplegarse todo plano. ¿Vale? Esto sería lo que es el UV. Ya te digo, te subiré un vídeo. Porque si no, esto es inexplicado así. A lo mejor es un poco lioso. Y ya te quedaría esto bien, ¿ves? Y aquí es donde se puede multiplicar, dijésemos. Para hacerlo más grande. De tres, por ejemplo. Aunque esta textura, como no es tileable, te quedaría mal. Porque una zona es más oscura. Y si la repetimos, lo que pasaría es esto. Que te quedaría las juntas. No sé, lo sable o tileable. Que dijésemos, lo que hace es que tanto de un lado como del otro tienen que terminar igual. Porque si no, pasaría esto. Pero bueno, más o menos sería esta, ¿no? Este, el problema que tienes es el UV. Luego ya te pasaré el vídeo de... Y esto de aquí. Que no cojas la misma imagen. No hagas lo que te digo. Si no, borra directamente. X. Añades uno nuevo. Un shader. Hay una textura de imagen. Lo pegas aquí. Base color con base color. El UV si lo tienes con el UV aquí. Y abres una imagen. Entonces la buscas aquí, en el sitio que lo tengas. En este caso voy a poner una de... Ahí está. Vamos. Falta la luz. Vale, se entiende, ¿no? O sea, te falta dijésemos el UV. Tienes dos opciones. O hacer el desplegado o poner esta opción de aquí. Lo que pasaría que entonces... Tendrías que jugar con el mapping a lo mejor. Uf, madre mía. Punto vector localización. Aquí. Tendrías que cambiar aquí para que fuera... Box, por ejemplo. Box sería caja. ¿Vale? O sea, en la textura indicarle que es tipo cubo. Si fuera una esfera, también hay una opción de esfera. Tubo, esfera, caja o plano. Y con generate o hasta con objeto, creo que también te quedaría bien. Aquí se repite. ¿Por qué se repite? No sé. Algo falla por aquí también. Box está bien. No sé. De momento, mira eso a ver si lo arreglas. Aquí esto. Final. Final.